A la mitad del precio que pagamos y en todas las islas, la subvención al transporte terrestre empieza este jueves. Sin trenes en Canarias, los usuarios opinan que ya era hora. Yo lo suelo utilizar bastante, yo vengo de Lanzarote casi toda la semana, uso mucho el tranvía y uso la agua para ir al aeropuerto. Yo creo que es una medida bastante acertada y si en la península lo ponen, creo que nosotros como canarios también nos lo merecemos. Todo descuento que nos hagan nos ayuda y ahora mismo estamos pagando 38 euros y va a ser 19 por lo que nos han dicho. Entonces, interesante y atractivo yo creo que para todos los usuarios de Guagua, de tranvía. Los estudiantes y los jóvenes sin ingresos lo celebran especialmente. Hago como cuatro viajes al día o cinco, exacto. Entonces imagínate, es bastante beneficioso la verdad. Creo que era un cambio que necesitábamos ya. Yo soy usuaria porque yo tengo el bono joven y a mí me parece bien, porque es que antes pagaba 30 euros una vez al mes y yo por ejemplo que estoy estudiando no tengo una fuente de ingresos. Pues me parece súper bien, sobre todo para los jóvenes que tienen que ir a la universidad, al instituto y demás. Y debido a los nuevos gastos económicos por la inflación y demás, viene bastante bien. La medida estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre con posibilidad de prórroga.